Y dicen que siempre se quedan picados, pues ahí les vamos de nuevo Y dicen que siempre se quedan picados, pues ahí les vamos de nuevo Y dicen que siempre se quedan picados, pues ahí les vamos de nuevo Y dicen que siempre se quedan picados, pues ahí les vamos de nuevo ¡Hey! 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 UP! ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué pensará mi familiar.. ¿Qué pensará mi familiar? No puedes abandonarme después que perdí mi vida. No digas que no me quieres... Comente si me querías Solo vine a decirme Emilio le contestó Con las poedades Querías que olvidé Y ya no me interesa ¡Vamos, los supernos! ¡Vamos, los supernos! ¡Vamos, los supernos! ¡Vamos, los supernos! Si pesa, pariente, pesa Usted carguenlo, carguenlo y corran para allá Carguenlo, carguenlo, si, carguenlo, carguenlo Si, carguenlo Corriendo para allá, corriendo, corriendo, corranle Pues perdieron, compadre, perdieron, ni modo No, perdieron, ni modo Besón, besón, besón Y el Chaparro, mira el Chaparro Y como que le pasa Déjela, déjela, no la ayuden A ver, corre, corre No, pero a ver, 10 10 sentadillas, a ver, ¿verdad? Una, una, dos, tres Ahora sentadillas, cinco sentadillas Una, dos, tres, cuatro Ay, 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 cabrón, ya, ya, se está chichando, ya. ¿Qué pasó? Vamos a tomar el peso. ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Eh, eh, 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 ha chichado! ¡Tíralo más! ¡Buenos días, papá, ya, que llegan al último aquí, ¿quiénes? ¡Buenos días, papá! ¡Era! ¡Era! ¡Córrele! 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 ¡Avienta! ¡Avienta! ¡Córrele! ¡Avienta! ¡Aplausos para esta pareja! ¡Córrele! 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 ¡Era! 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 ¡Era ¡Gracias! 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 Gracias.